La historia de Telemedellín ha estado ligada a retos ciudadanos, tecnológicos y de innovación. Oh, gloria y más sensible. En un minuto, usted estará en sintonía con una nueva señal de progreso. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este es Telemedellín, una nueva señal de progreso. Desde el año de 1997 y durante dos décadas, Telemedellín ha sido pionero y líder en el uso de tecnologías que han marcado los contenidos educativos y barriales. Hoy, la estrategia es consolidar el canal en un sistema de medios públicos y multiplataformas. Siempre en su ADN ha estado mucho el tema de la innovación y ser un canal innovador, que esté renovando continuamente todas sus tecnologías. Y así fue desde el comienzo. Cuando partimos en el año 97, el canal era pionero de estar usando unas tecnologías que para el momento eran los poquitos canales en Colombia que se tenían. En este cuarto de siglo, el canal ha modernizado los equipos con tecnología de punta, ofrece servicios y productos en dos estudios de 250 y 400 metros y ha logrado, en el último año, convertirse en el segundo medio del país con más seguidores y el tercero más visto en Colombia en todas las plataformas digitales. Si es algo que hemos tratado nosotros mismos, de estarnos mirando, reinventando, ver qué está pasando en el mundo con los distintos avances tecnológicos e irlos incorporando. Obviamente, muchas veces con retos presupuestales, que hay veces no es fácil, pero yo creo que a pesar de eso, yo personalmente me siento satisfecho de lo que es hoy tecnológicamente el canal y la forma en que le está entregando los contenidos a sus usuarios. Celebramos con ustedes los televidentes y seguidores 25 años de historia y de amor por Medellín, ratificando la premisa que por muchos años más será Aquí te ves.